...policial para trasladar a dos de los miembros de esta banda delincuencial. Los súbditos peruanos fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz. Estas son las imágenes de este momento. Los dos detenidos se encontraban en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y fueron trasladados en camionetas con cantidad de efectivos policiales hasta el aeropuerto. Jorge Wilterman, de nuestra ciudad para emprender viaje a la sede de gobierno y ser trasladados, insistimos, a la cárcel de Chonchocoro. En este momento estamos en pleno proceso de tramitación de los pasajes aéreos para que estos sean trasladados con toda la seguridad del caso. Ustedes se darán cuenta de que trasladados por ti eso implica un riesgo tanto para la seguridad de los detenidos como para los policías por este motivo es que se ha optado en coordinación con la institución financiera y con el comando departamental de que estos sean trasladados vía aérea.